Bueno, pues vamos a dedicar el día de hoy a contestar preguntas, no tenemos este tema que exponer. Vamos a empezar atrás, si les parece, y con las mujeres, las compañeras. Buenos días, presidente. Monserrat Vargas, de Publimetro. Ayer se cumplió el plazo de seis meses que usted dio el 22 de abril para reducir la inseguridad y la violencia en el país. Sin embargo, los hechos violentos en Michoacán, Guerrero y el más reciente en Culiacán, dirían lo contrario. ¿Cuál es el balance en este periodo de tiempo y si habrá un nuevo plazo para cumplir su promesa? Pues vamos bien en general. Hay un cambio de estrategia y esto lleva algún tiempo, como es natural, pero estamos avanzando en lo que consideramos fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. ¿Qué es lo que consideramos fundamental? Lo tengo que repetir y repetir, aunque parezca que la culpa es la misma, hace mucha luz, pero no hay mucho más, Movistar y Medidós, intercambio y la capacidad de四ta y Medidós de Dolores y Medidós. Lo tengo que decirle, porque no hay mucho más, pero lo tengo que ver con sus habitaciones que se encuentren, porque también nos estamos lanzando a las buenas, pues sí, para que eso no tenía buenos días, porque ya está bien. Cuando digo, que no haya mucha paz, no hay mucho más, sino para qué hacer los un 80 por ciento de todas las acciones destinadas a vivir en paz, sin violencia. El 80 por ciento es bienestar. ¿Qué es bienestar? Como la palabra lo indica, estar bien, es bienestar material y bienestar del alma. El 20 por ciento restante es no permitir la corrupción en los asuntos de seguridad pública, el trabajar de manera coordinada, la perseverancia, la profesionalización de los cuerpos policíacos, el que no haya impunidad, el que no se vincule la delincuencia con la autoridad, el que se quiera, el control, el contrabando de armas, en fin, una serie de acciones, pero el cimiento principal es el bienestar. Esto cuesta trabajo que se entienda porque se optó sólo por atender los efectos y no las causas. Todo lo querían resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas y esa estrategia resultó con el cuja manera en la guerra de la guerra. Los autónomos, como la fuerza, con el uso de la insonación, con el uso de la naturaleza, En los cincronomía, el uso de la guerra, con el uso de los derechos humanos, los embriones, con el uso de la guerra, con el uso de los efectos. No, no hay trabajo de la guerra, con el uso de los efectos, los efectos. Y esto va a ayudarnos para conseguir la paz. Se los puedo decir en una frase que utilizo mucho, mucho, la paz es fruto de la justicia. Para la mentalidad autoritaria, los que todo lo quieran resolver con el uso de la fuerza, pues esto es nada, no funciona, nosotros consideramos que sí. ¿Qué se ha logrado? Pues que la gente tenga confianza en esta estrategia. No lo digo yo, como lo dice la última encuesta del Inegi que pasó de noche, en donde hay una percepción distinta. Claro, la encuesta se dirá, se hizo, se levantó antes de lo de Culiacán. Yo les diría que aún con lo de Culiacán la gente no sigue teniendo confianza y apoya y respalda la estrategia que estamos aplicando, porque fue muy responsable lo que se hizo durante mucho tiempo. Imagínense que el seguridad era más importante dejar a los jóvenes sin opciones, llamarles ninis que ni estudiaban ni trabajaban, no hacer nada por ellos. Y cuando ya los jóvenes tomaban el camino de las conductas antisociales a masacrarnos, Eso fue lo que predominó, un alto índice de letalidad, tampoco se habla nada de cómo daban la orden desde arriba de limpiar, de barrer, de ajusticiar, y ahí están los datos. Cuando hubieron más muertos que heridos y que detenidos, nada más les voy a dar un dato. En tres años del gobierno de Calderón, tres años, 160 militares y marinos asesinados. Y en ese sexenio de todos los asesinados en enfrentamiento, casi el 50 por ciento. Era una guerra, eso es lo que añoran, eso es lo que quisieran que lleváramos a cabo. De todos los enfrentamientos, de todos los muertos que hubieron en el sexenio de Calderón, o sea, desde el 2006 a la fecha, casi el 50 por ciento en ese sexenio, los que perdieron la vida en enfrentamientos de la delincuencia con las Fuerzas Armadas y en tres años de ese sexenio 160 muertos de las Fuerzas Armadas. Pero miren, aquí está, esto no aparece en el Universal, ni en el Reforma, ni en otros. A ver, préstame el micrófono. Para que nos emparejemos tiene que haber un poco de equilibrio en el manejo de información, porque a veces hay mucho desbalance. Aquí entramos nosotros, esta es la tendencia. Y es el Inegi, no es una encuesta cuchareada, pero a ver, ¿por qué no pones la letalidad? Porque también parece como que hay amnesia, vamos a refrescar la memoria. Miren esto, fallecidos en agresiones contra autoridades. Miren esto, fallecidos en agresiones contra autoridades contra autoridades contra autoridades. Miren esto, fallecidos en agresiones contra autoridades contra autoridades contra autoridades contra autoridades. Miren esto, fallecidos en agresiones contra autoridades 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 contra autoridades. No es la guerra, es enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia de otra forma. Entonces, a esto le llaman cobardía, falta de pantalones, de carácter, humillación, acepto todo, prefiero esto que esto. Quiero tener mi conciencia tranquila, quiero dormir en paz y además no poner en riesgo la vida de los mexicanos y no quiero que haya daños colaterales, no quiero que se afecte a los ciudadanos. Esta política no va a cambiar. Gracias, señor presidente, Arturo Páramo, Grupo Imagen. La gráfica anterior, la primera que presentó es percepción, entiendo, fue 2.4, desde que ustedes entraron hasta ahora que la percepción de la gente ha mejorado en cuanto a seguridad, sin embargo, los datos del secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que con los datos duros 2019 está encaminándose a ser el año más violento en la historia de México. Evidentemente no son muertes generadas en enfrentamientos con el crimen organizado, porque la instrucción es que no suceda. Eso significa entonces que es la delincuencia contra la población la que está generando este tipo de violencia. ¿Cuál es la lectura que usted le da a estas cifras que se dan? Son 25 mil 890 víctimas de homicidio doloso y 748 feminicidios en lo que va del año. A ver, ¿por qué no ponen la…? Entonces, si estamos en camino, de acuerdo con los datos del secretariado, a ser el año más violento, ¿qué lectura le da usted entonces a este… no es repunte, es una constante en la violencia que se genera en el país? Porque venía una tendencia precisamente por la política equivocada que se impuso desde el 2006, de una tendencia al alza en delitos, sobre todo en homicidios, que no se puede bajar de la noche a la mañana. ¿Pero qué hemos logrado? A ver, aquí están los datos. Aquí llegamos nosotros, esta era la tendencia. Este es un mes del año pasado, julio del año pasado, en homicidios. Nosotros en septiembre de dos mil 825, ¿qué se logró?, esta era la tendencia, se logró todo esto, detener. Y queremos que esto vaya cayendo. Pero lo primero era detener esta tendencia, que miren cómo venía. Ahora pon de favor la de robo de vehículo, que es otro delito que se denuncia, en el que se denuncia. Pero no hay cifra negra, aquí sí logramos una reducción considerable. Esto lo pueden ustedes constatar hasta con datos de las aseguradoras. Entonces, ahí vamos poco a poco. Segunda pregunta, señor presidente, si nos puede hacer algún comentario acerca de lo que pasó ayer con los alcaldes en la puerta del Palacio Nacional. Muy lamentable porque… ¿Fue una instrucción de alguien? ¿Quién dio la instrucción? ¿Cómo sucedió? Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación. Y quienes están a cargo del cuidado pues sintieron que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto. También aprovechar para decirle a los presidentes municipales, porque a lo mejor no lo saben, es que no es aquí el lugar para reclamar, es en la Cámara de Diputados. La función exclusiva de la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto. El Ejecutivo envía proyectos, tanto el proyecto de la Ley de Ingresos como el presupuesto, e incluso el presupuesto envía el presupuesto que a la vez le entrega el Poder Judicial, que no lo puede tocar, se envía igual en el caso de los órganos autónomos al Poder Legislativo. En el caso de la Ley de Ingresos la tiene que revisar y aprobar en su caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ya la aprobó la Ley de Ingresos, falta que la apruebe la Cámara de Senadores. Luego de que se aprueba la Ley de Ingresos, pues es la ley que permite contar con recursos para financiar el presupuesto, una vez que se aprueba la Ley de Ingresos, ya es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, ya no interviene ni siquiera la Cámara de Senadores Diputados. Entonces, me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí. Lo que pasa es que había… ¿Usted piensa que fue un asunto político la protesta de ayer, ganó deseos de provocar? Sí, es una provocación de los presidentes municipales del PAN. Yo les también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto que lleven a cabo… y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los gastos. Si bajan los gastos ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero, y si evitan la corrupción. ¿Qué pasaba antes? Por eso todo este desconcierto que al mismo tiempo lleva a reacomodos, que hay que entenderlo, no, tampoco al armarse, negociaban… Les decía yo que ahora, por ejemplo, están pidiendo que se aumente el déficit, es decir, que el gobierno contrate deuda para tener más dinero. Están hablando de que si se aumenta el déficit se pueden tener 25 mil millones de pesos adicionales y esa bolsa repartirla, pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tener finanzas públicas sanas y estamos convencidos que si no hay corrupción y hay austeridad republicana, el presupuesto rinde y alcanza, nada más miren, seis mil millones nos estamos ahorrando este año porque no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Seis mil millones nos estamos ahorrando por eso, otros seis mil millones nos estamos ahorrando y no, nada más porque ya no hay la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Les explico en qué consistía esa caja de ahorro especial. Bueno, ustedes seguramente lo saben, no, pero me interesa que lo sepa la gente. Si un funcionario ganaba 200 mil pesos, dejaba de ahorro el 10 por ciento, 20 mil, y el gobierno con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20 mil al mes, de modo que ahorraba 40 mil. Cuando ese funcionario se iba del gobierno o cambiaba de trabajo y esto lo hicieron funcionarios de ahorro especial, no, ¿por qué no se ha buscado? También me interesa de hacer esa caja. ¿Cuánto costaba mantener esa caja al año? Seis mil millones. ¿Cuánto costaba, cuánto costaba, cuánto costaba, cuánto costaba, cuánto costaba, cuánto costaba, cuánto costaba, molestias, no es por eso que hay cuestionamientos al gobierno, pero también nos estamos ahorrando seis mil millones de pesos en publicidad. Es que lo ejercido el año pasado en publicidad fueron alrededor de 10 mil millones de pesos y ahora vamos a ejercer alrededor de cuatro mil, pero lo ejercido del año pasado no quiere decir que haya sido todo. Estamos hablando de lo que se presentó como gasto, porque había extras. Entonces, todo esto son ahorros que nos ayudan a que haya presupuesto y no tengamos que aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni que haya déficit para aumentar la deuda. Claro que causa molestias. Por ejemplo, ¿cuánto se le entregaba a las organizaciones sociales, civiles? Miles de millones de pesos. Ya eso ya no se hace así, todo el apoyo se entrega de manera directa a a los beneficiarios. Pero este recorte, presidente, con mil millones de pesos venía integrado en el proyecto que hizo el Ejecutivo desde un principio… ¿Cuál recorte? El que hablan de los… Perdón, soy Antonio López, del periódico La Razón. Los presidentes municipales de lo que están quejando es que se les recortó prácticamente o que en el proyecto se les contempla recortar prácticamente cinco mil millones de pesos de diversos fondos. Uno de ellos es un fondo minero, otro de ellos es un fondo que se les destinaba para los pueblos mágicos y uno que es del que más se quejan es del Fortamun o Fortaseg, me parece que es destinado precisamente para la seguridad. Preguntar si en el proyecto que el Ejecutivo envió venían previstos estos recortes y también usted ayer hablaba de derroche, que nos platique si considera que hay derroche en los municipios. Claro que sí hay derroche en los municipios, hay que hacer una revisión nada más que no nos corresponda a nosotros porque los municipios son libres, es como lo del Poder Judicial o con el Poder Legislativo, pero aquí hemos hablado de que hay regidores que ganan 150 mil, 200 mil pesos al mes regidores y que para firmar por una obra para que le aprueben un informe al presidente, a veces que les tienen que dar dinero adicional, eso es general. No, no hay recorte, es lo que establece la ley, existe la Ley de Coordinación Fiscal, nosotros no podemos transferir menos recursos de los que establece la ley. El gobierno federal recauda y mediante una fórmula se transfieren fondos a los estados. La mayoría de los estados integran su presupuesto con participaciones federales, son muy pocos los que tienen ingresos propios o un porcentaje considerable de ingresos propios. Creo que la Ciudad de México debe tener como un 60 por ciento de su presupuesto de ingresos propios, pero hay estados en donde hasta el 95 por ciento de su presupuesto son participaciones federales. Es una fórmula de transferencia de recursos que está establecida por ley y de eso que se transfiere a los estados un porcentaje va a los municipios por ley. En el caso del Fondo Minero existe un alegato, una controversia en la Suprema Corte de Justicia, de la Ciudad de México, porque nosotros sostenemos que esos fondos tienen que ir a los pueblos mineros, a los municipios mineros, y que los tiene que entregar la federación. Y sostenemos esto porque ese impuesto se creó hace cuatro años y se enviaba a los estados y no bajaba a los pueblos. Me tocó a mí, tengo la experiencia, de ir a un municipio minero de Chihuahua, Guadalupe Picalvo, y en una asamblea les pregunté a los ciudadanos si sabían de ese fondo y si había llegado, nadie sabía, y si llegaba hacían uso de ese recurso para otras cosas. Entonces, decidimos que esos recursos van también a entregarse de manera directa a los beneficiarios. Entonces, esto generó una controversia que está por resolverse en el Poder Judicial, de lo que se trató, de lo que se trató de ser. Por eso sostengo que se equivocaron de ventanilla, porque incluso si fuese que se les están quitando Estos cinco mil millones, el poder que tiene la facultad para decidir sobre el presupuesto es el Poder Legislativo. Si no se les da recursos, están amenazando con venir con al menos 10 mil personas aquí a Palacio, por una parte y por la otra cerrar el aeropuerto, ¿qué les diría? Pues que ejerzan su derecho de manifestación y que vengan temprano, más seguido, que se levanten temprano, por lo menos una semana, pero no a las siete, porque a las siete ya empezó la conferencia, que vengan a protestar a las seis para que se tengan que levantar a las cuatro y media, un mes así. Eso está mejor que cierren el aeropuerto, eso solamente lo hizo Fox y el PAN o lo intentaron hacer allá cuando lograron una concertaceción con Salinas, entonces nos cuestionaban mucho esto cuando lo del Reforma y ellos se aventaron tomas de carretera y cerraron el aeropuerto, porque lo que querían era una negociación, una concertaceción. Entonces, está bien que protesten y que se manifiesten pacíficamente, pues lo decidieron en la puerta porque sintieron que había una amenaza de que entraran por la fuerza, estaban forzando la puerta, también atropellando a los que atienden, los que están en atención ciudadana, los arrollaron. La crítica es porque, por ejemplo, a los manifestantes… Muchas gracias, director de Grupo Expansión. Perdón, presidente, no se exageró, porque la crítica es justamente que a manifestantes, por ejemplo, del 2 de octubre o incluso de lo de Ayotzinapa, pues patearon la puerta, agredieron, pintaron y nunca se actuó de esta manera, pero ¿por qué sí con los alcaldes, que también son autoridad? No, fue la intención esa, fue una decisión que tomaron en la puerta, sintieron que iban a ser rebasados y tomaron esta decisión. Entonces, yo le diría también a los presidentes municipales, pues que den un buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacía Gandhi y Mandela y Luther King y que apuesten a la no violencia y que se serenen, que se tranquilicen y que no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas, porque son del PAN y del PRD, son opositores nuestros y la verdad, no tenemos nosotros que ver en este asunto, nosotros mandamos el presupuesto, no nos corresponde, no es como antes, esto ya cambió. Además, yo no voy a entrar en componendas, esos acuerdos en lo oscurito o sobornar para gobernar. De eso se acabó, las concertasesiones, nada, garantizar las libertades, el derecho de manifestación a los afprise y al promocionar, ¡crito grande! La parte del A kalecARR no hay que terror de suschenamas. Pero sí representaban un riesgo los alcaldes, presidenta, para actuar de esa manera, para decidir lanza... Yo creo que así sintieron los de La Puerta, que estaban muy agresivos y por eso tomaron esa decisión. ¿La respalda usted? ¿Respalda esta decisión de haberles lanzado el gas? Es que a lo mejor eso evitó una situación más grave. Yo soy pacifista y luché durante muchos años por la vía pacífica y sería hasta conveniente que se promoviera cómo protestar con eficacia sin violencia, cómo acreditar la no violencia y su eficacia política, porque nosotros claro que protestamos muchísimo, pero con la no violencia. Una vez que hubo un fraude electoral había la costumbre de tomar instalaciones, en Tabasco se tomaba una instalación se destruía, se quemaba, desde luego que habían heridos y habían muertos. Y nosotros empezamos a trabajar para no tomar instalaciones y en una ocasión, en vez de de tomar carreteras, de tomar todos los palacios municipales, que lo podíamos hacer porque se tenía mucha militancia, decidimos no evitar la confrontación, vamos a caminar, iniciamos un éxodo por la democracia. Caminamos 50 días desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Y había quienes me decían ¿por qué vamos a ir hasta allá si nos quedamos aquí, tomamos la carretera del Golfo, van a tener que resolver? ¿Para qué caminar tanto? Pues no, porque si nos quedábamos ahí iba a haber enfrentamiento. Y era evitar la confrontación y claro, son ampollas en los pies y es dormir en el suelo. Por eso qué bueno que ahora están protestando, pero que no sea así y que además sean constantes y que no sean constantes, 50 días y que duerman en campamento, porque así es la lucha pacífica, pero venir así a querer irrumpir y pensar que de esa manera se van a conseguir las cosas, pues es un error y es muy irresponsable, porque, repito, un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. Además, se tiene que cuidar a la gente y no usar por la fuerza, usar la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y además ya van a venir las elecciones, va a haber hasta revocación del mandato y el diálogo o el debate va a ayudar mucho. Por eso, ellos ya tuvieron su oportunidad, deberían de estar ofreciendo disculpas, porque se dedicaron a saquear, a robar, a destruir a México. Y por eso no aceptan los cambios, pero imagínense si nosotros llegamos aquí y a la primera volvemos a lo mismo, a que sea más de lo mismo. ¡Sofa! Esto es lo mismo! Comoimpressionemente se quedó en el presidente, las elecciones, siguen solo los demás y todos los grandes nos guardaban en algo. Y ahí en cuanto a de su Always و Recomposición del mismo régimen, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, lo mismo, la misma política privatizadora, el mismo saqueo, la misma corrupción, con el añadido de que desataron la inseguridad y la violencia, la antidemocracia, imagínense, un movimiento que triunfa con la bandera de la democracia para quitar al partido que prevalecía durante mucho tiempo y que a los seis años ya está promoviendo fraude electoral. Dicho por ellos mismos, a los seis años es como si nosotros ahora en la elección del 21 o en la del 24 llevamos a cabo un fraude, como lo hicieron ellos para sostenernos en el gobierno. No, no somos iguales. Este cambio es de verdad, no es simulación. Y lo que se demostró al final de cuentas es que son los mismos intereses, distintos partidos, los mismos intereses, los grupos que se llegaron a sentir dueños de México apoyando a un partido o a otro de acuerdo a lo que les convenía, nada más que llegó el día en que la gente dijo basta y ya no les funcionó y ahora quieren regresar a lo de antes y eso lo va a decidir el pueblo y el corrido lo dirá. Muy bien. A ver, Nuria, que me da muchísimo gusto verte, yo creo que ya acabé con tu participación, pero no sabes, tenía ganas, muchas ganas de decirte desde que te estoy viendo, que vienes a las conferencias, decirte que me da muchísimo gusto, sinceramente, no me aguanté ahora para decirte que me da mucho gusto verte. Muchas gracias. Hola a todos y a todos, soy Nuria Fernández de La Caracola. Y realmente ahora que se habla de los presidentes municipales, pues yo recuerdo un poco el video de la gira en Oaxaca y de cómo hay autoridades comunales en Oaxaca que no cobran por el servicio comunitario de ser autoridad. Entonces, yo quería preguntarle sobre el propósito de la gira en Pueblos Indios. Va a ser una gira muy extensa y me imagino que tiene un propósito. Y podría ser que el propósito de esta gira sea elaborar una legislación para favorecer el reconocimiento de la multietnicidad de este estado o la presencia cultural de los pueblos indios, podría ser que el propósito de la gira sea conocer las condiciones sociales que tienen en este momento los pueblos, porque lo que se ve en las recientes visitas en Oaxaca es que el pueblo o los pueblos, porque son varias etnias diferentes, se reúnen para elaborar un documento y para presentar las demandas que tienen, como el tema de los caminos, el tema del agua, el tema de la erosión del suelo. O, por último, si el propósito de esta gira, que es para mí muy importante, es promover la organización para la paz de estos pueblos, porque hay que llevar en cuenta que muchas de estas comunidades son realmente hostigadas. Unas personas, entran grupos de delincuencia organizada de talamontes, entran grandes mineras, entran narcotraficantes y les arrebatan el suelo, y les arrebatan, pues lo que es más preciado también para ellos, la vida y los jóvenes de las comunidades. Entonces, yo quisiera conocer cuál es el propósito de esta gira. Sí, pues es escuchar a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México. Vamos a visitar todas las regiones y en efecto, previo al encuentro conmigo, ellos tienen consultas, se reúnen para hacer un planteamiento en la asamblea en la que participo. Y este es un buen ejercicio, porque dan a conocer cuáles son sus problemas principales. Además, es algo muy importante porque se vea abandonado los pueblos. Existió durante muchos años, décadas, el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, se cuestionaba mucho al INI, hasta los años 80, de que se imponían políticas y no se escuchaba a los indígenas y ellos no eran actores principales, no eran protagonistas, sino que eran los que recibían apoyos y muchas veces sin ser consultados y que ese indigenismo no tenía que desaparecer fue esa política. Y había algo de razón en eso, de que era necesario escucharlos y tomarlos en cuenta y que incluso ellos ejecutaran los programas, que los centros coordinadores indigenistas fuesen manejados por ellos, por los representantes de las distintas etnias, de las distintas culturas del país. Entonces, pero viene la política neoliberal y se acaba con todo, ya ni siquiera existían en realidad los centros coordinadores indigenistas. Se terminó con esa política y se adoptó una estrategia de entregar recursos con la construcción de obras, mediante el contratismo, lo más que se hacía, se nombró ya no antropólogos, no sociólogos para atender las necesidades de los pueblos indígenas, sino a políticos, tantos, gente totalmente ajena a lo social, con otra idea. Y ahora lo que estamos buscando es recuperar lo que antes se hacía y mejorar la política indigenista, tomando en cuenta la participación de las comunidades, respetando su organización social, sus costumbres, sus tradiciones, fortaleciendo sus lenguas, fortaleciendo las culturas. Eso es lo que se está ahora buscando y que haya programas integrales para cada región indígena. Entonces, empezamos en Putla, ahí nos reunimos con mixtecos, con triques, estamos por conseguir, por lo que tú planteabas, la paz en San Juan Copala, porque ha habido muchos enfrentamientos, de los tres grupos, de las tres organizaciones triquis hay voluntad para llegar a un acuerdo de paz. Entonces, para eso es esta gira. Vamos a llevar a cabo como 100 actos en distintos puntos del país, en todas las regiones indígenas. Este fin de semana vamos con mayos, con los eris, vamos con los yaquis y así vamos a estar recorriendo todos los pueblos para apoyar. El propósito es atenderlos, que sean los más beneficiados, con la idea de que por el bien de todos, primero los pobres y desgraciadamente entre los pobres, los más pobres son los indígenas. Entonces, ese es el propósito de esta visita que empezamos ya la semana pasada y vamos a continuar. Es algo mucho, 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 muy importante. Además, ahí es donde se fortalece uno en lo espiritual al ver toda la grandeza cultural de México, lo que significan las costumbres que vienen de las grandes civilizaciones de México, nuestro gran país. Entonces, es un asunto de justicia, es un asunto de cultura, es apoyar a quienes viven en la marginación, en el olvido, ese es el propósito de esa gira. Muchísimas gracias. Sí, buenos días, presidente. Han Salazar de ZMG, Grupo Político. A propósito de los presidentes municipales, el tema que se ha tocado, ¿usted considera que los gobernadores han tenido un papel diferente a pesar de ser de diferentes partidos, particularmente en la seguridad pública, lo que pasó en Culiacán, ¿cómo considera el papel del gobernador de Sinaloa? ¿Sintió el respaldo? ¿Ha estado realmente a la altura de respaldar las decisiones presidenciales y, en general, con los gobernadores de oposición? Y ahorita le hago una segunda pregunta, por favor. Yo creo que sí, todos los gobernadores nos han apoyado, de todos los partidos. En el caso del gobernador de Sinaloa hemos trabajado de manera coordinada y estas son cosas que a veces no se entienden o no se quieren aceptar, porque tiene que ver con las diferencias que existen, así es la democracia. Diferencias por la militancia partidista, diferencias porque si se viene de muchos años de lucha, han habido confrontaciones, se han cometido fraudes, han habido daños, se ha afectado agentes. Entonces, ¿cómo es que de repente el presidente está con el gobernador de otro partido y el gobernador respeta al presidente respeta al gobernador, ¿por qué no hay esa discrepancia? Y esto se da también en el caso de presidentes municipales. Bueno, porque somos gobernantes y tenemos que ponerse de acuerdo y atender a todo el pueblo, pero si además de que esa es nuestra responsabilidad política y no hay que entender mal el término, el concepto de política, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Claro que es importante la política. Uno de los problemas que tuvieron, entre otros, los neoliberales, los neoliberales, es que subordinaron la política, elevaron a rango supremo la economía y subordinaron la política y todo lo demás, técnicos que se creían científicos, grandes políticos. La política es muy importante. Entonces, tiene que haber una actitud política en el buen sentido. Y además, si la relación es sincera, si hay coincidencias, pues ¿por qué no trabajar juntos? Este es el caso con el gobernador de Sinaloa, pero también con el gobernador de Nayarit, que es de otro partido y con todos los gobernadores hay una relación de respeto. Y yo también cuando vamos a un acto y hay una actitud irrespetuosa, yo apoyo al gobernador, sea del partido que sea, porque también es muy fácil que en un acto, en una plaza, casi en el anónimo, se grite, se chifle, se busque humillar a una autoridad. Entonces, sí hay buenas relaciones, o sea, no tenemos problemas de eso. Perfecto. Gracias, señor presidente. Segunda pregunta. Tiene que ver con este rompimiento, con cómo se venía atendiendo el tema de la inseguridad y cómo se atiende hoy las gráficas que ha mostrado del Inegi. Y bueno, a propósito de este tema quisiera yo preguntarle. Hace unos meses visitó en nuestro país la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y se firmaron acuerdos precisamente con el tema de los derechos humanos, como por ejemplo, para la formación y operación de los derechos humanos en la Guardia Nacional, así como tomas sobre desaparición forzada y violaciones a los derechos humanos. ¿Se implementará un nuevo protocolo y en qué se está trabajando al respecto a propósito con romper esta inercia y poder impulsar de diferente manera el enfoque respetando la vida? Se está trabajando en eso, pero aquí lo más importante es la voluntad política. Si se permite que se violen los derechos humanos, pues pueden existir todos los protocolos y se pueden firmar todos los compromisos de respeto a los derechos humanos y todo es pura simulación. En las pasadas administraciones se decía, los jefes decían, ustedes hagan su trabajo, por eso lo del nivel de letalidad, decía alguien importantísimo. Decía cu redefina los derechos humanos. Imagínense, ustedes hagan su trabajo y yo me encargo de los derechos humanos. Entonces, no sólo es un asunto de acuerdos, de compromisos, de protocolos, es un asunto de voluntad, de convicciones. El presidente no debe de permitir que se violen los derechos humanos y castigar al que viola derechos humanos y acabar con la violación de los derechos humanos. Y nada de ocultar las cosas para proteger a una corporación o a personas o a funcionarios, eso nunca lo vamos a hacer. Esto de Culiacán ayudó muchísimo en ese sentido para dejar en claro que es otra postura, eso los desconcierta completamente, que ya perdimos fuerza, que nos debilitamos, que entonces van a hacer los delincuentes lo que quieran. No, no, fue lo mejor proteger la vida. Y salen hasta con balandronadas los expertos, los especialistas, de que había que usar la guerra. Pero mano dura, escuché a un político opositor diciendo que cuando le preguntaron, ¿y usted qué hubiese hecho?, pues yo me hubiese atrincherado allá, como si fuese un asunto de guerra. Esa es la diferencia entre la política y el uso de la fuerza. La política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra, para eso se inventó. Si no fuese así, pues cualquiera podría, se trae a un tirano que no le tiemble la mano, como dicen ellos, que tenga mano dura y malas entrañas, y con eso se gobierna, nada más que eso no da resultados, eso ya se demostró que no funciona, eso ya no lo quiere la gente. Y puede ser que por la avalancha de información una gente se alcance a confundir, pero luego se da cuenta, Juliacán hubiese significado más de doscientos muertos. Por eso en las encuestas, no en las cucharadas, sino en las buenas encuestas que se están haciendo, aparece que allá aprueban lo que se hizo, en el resto del país también, claro que con menos porcentaje. Me recuerda a ese símil del que va a la Plaza de Toros, y esto no tiene nada que ver con las posturas acerca de los animales. Es nada más va alguien a la Plaza de Toros y está allá arriba en la tribuna y le empieza a gritar al torero, acércate, no le tengas miedo, pero él está allá. Muchos expertos, como este que planteó, yo me hubiese atrincherado, o sea, imagínense qué mentalidad, hay una confrontación y entonces, a ver, yo me atrinchero y mando a pedir más refuerzos y que siga el enfrentamiento, que siga la confrontación y que haya los muertos, que haya, al final tenemos que ganar la guerra, cueste lo que cueste. La verdad, la verdad, mostraron el cobre, sus afanes autoritarios. ¿Y cómo es que van a la iglesia todos los domingos y confiesan y comulgan? Hay una parte en la misa donde dice el sacerdote que debemos de darnos la paz. Y los que van a las iglesias, yo he ido, como he ido también a los templos y como tengo relación con libres pensadores y de todas las creencias y no creyentes, pero en esta parte de la misa es vamos a darnos la paz, la paz esté con nosotros. Y esos mismos, recordando esas actitudes, también me vino a la memoria el Padrino II cuando están en el bautizo con toda la formalidad y saliendo de la iglesia, el ajusticiamiento y la balacera. ¿Qué es eso?, hipocresía, tenemos que ser consecuentes y amarnos unos con otros y aunque no les guste, eso es amor al prójimo y no a los odios y a portarnos bien todos y solo siendo buenos vamos a ser felices. Y hay que moralizar la vida pública y fortalecer valores culturales, morales, espirituales, ¿Por qué no?, y no vernos como enemigos a destruir, si acaso como adversarios a vencer. Hay formas en el caso de la política, para eso son las elecciones y ahora va a haber la revocación del mandato. Entonces, ver todo esto. Buenos días, presidente. Yo soy Len Gutiérrez de Político.mx para hacerle dos preguntas, si me permite. Ayer por la tarde Rosario Robles hizo pública su carta que mandó a la FGR. En ella declaró que ella no mintió respecto a su domicilio. De hecho, argumentó que usted acudió a la casa de Coyoacán, la cual los jueces que atienden su caso no la reconocen como su domicilio. En este sentido, si nos podría confirmar si es cierto lo que la extitulada de Sedatu comentó respecto a su persona. Y si me permite realizarle otra pregunta más. Sí, sí es cierto. Sí, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, no sé si una o dos veces, ya no recuerdo, hace muchos años. No sé también si sea la misma casa, es por Santo Domingo, por donde yo vivía también, en Copilco, en Coyoacán, por los Reyes, sí, sí es cierto. No sé si la escritura estaba a nombre de ella, eso es otro asunto, pero de que estuve, sí estuve en su casa. Me acuerdo que es como una cerrada y ahí hay una casa a la entrada y era su casa. Yo en eso ya no me meto, nada más estoy obligado a hablar con la verdad. Como segunda pregunta, presidente. Ayer usted comentó que su gobierno va a buscar capturar a Ovidio Guzmán López. En este contexto preguntarle si el gobierno de Estados Unidos ha solicitado más aprehensiones de miembros de cárteles de narcotráfico, como los Hijos del Chapo u otros miembros de grupos organizados. Sí hay siempre solicitudes de extradición y hay, creo que varios presuntos delincuentes que tienen órdenes o Estados Unidos están solicitando que se les extradite. Sí existe, pero sí les aclaro también una cosa. Nosotros somos un gobierno soberano. No nos guiamos por las políticas que nos imponen otros gobiernos. Nosotros actuamos con libertad. Sí existe cooperación, desde luego, porque en este tema, como en otros, la migración, el contrabando, el narcotráfico, existen relaciones de cooperación. Pero no somos colonia de ningún gobierno extranjero, actuamos con independencia, con libertad. Muchas gracias, presidente. No se tiene que cumplir con la ley en todos los casos, ser respetuosos de los procedimientos legales. Esto yo creo que se entiende bien. No nos han hecho ninguna propuesta en ese sentido, para que quede claro. Ha habido de parte del gobierno de Estados Unidos mucho respeto a nuestra soberanía en estos casos y en otros. Nosotros, por ejemplo, cuando tomamos decisiones de no intervenir en asuntos de otros países, aunque ellos tengan una política distinta, respetan lo que nosotros decidimos de manera independiente. Y nosotros también tenemos que ser respetuosos de la soberanía de Estados Unidos y la soberanía de otras naciones y de otros gobiernos. Esa es la política que llevamos a cabo, de responsabilidad y de respeto mutuo. Luego tú. Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle sobre esta información que se publica el día de hoy en el sentido de que exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto realizaban o realizan acciones de espionaje a varios integrantes de su gobierno e incluso a su esposa, si usted tiene información sobre la existencia de una indagatoria en este sentido. No, no tengo información, pero en el caso nuestro decidimos no espiar a nadie. Había esa práctica práctica de espiar a opositores y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso. Además, de que son prácticas ilegales, inmorales, nosotros padecimos mucho de eso. ¿Pero han sido espiados en este gobierno? No sé, no sé, a lo mejor es probable. Encontramos una vez hasta aquí, les di a conocer un micrófono, que luego se supo que no era tan sofisticado, era casi de adquisición en cualquier mercado, en cualquier tienda. Pero sí es muy probable de que nos escuchen, pero el que nada debe, nada teme, de todas maneras hay que ser precavidos, de todas formas hay que ser precavidos. Uno aprende, ya en la oposición se aprende eso, de cuidarse lo más que se puede. A ver, es ahora, por ejemplo, muy común de que los teléfonos, no los micrófonos, los teléfonos son micrófonos. Eso ya está casi demostrado, que se tiene un teléfono y puede servir de micrófono y alguien puede estar grabando, no sólo la llamada, sino el tener el teléfono, puede ser una grabadora. En sus reuniones de gabinete, ¿se permite a los funcionarios entrar con teléfono? Sí, en algunos casos sí, se les invita a que dejen su teléfono, pero yo tengo la costumbre del teléfono. Sí, ya de tiempo atrás, de hablar con transparencia, con claridad, no ocultar nada. Hacer la vida pública cada vez más pública. Cuando nos mostró esa camarita y ese micrófono que localizaron en la oficina comentó que se iba a realizar una investigación. ¿En qué estatus está esta investigación? ¿Se logró determinar si estaba conectado con algún despacho o algún gobierno? No, no, por ahí tengo el informe que me dieron, a ver si con Jesús… ¿El informe? Sí, sobre en qué consistió este micrófono, qué suponían que era. Pero ¿lograron detectar si estaba conectado con…? No, no se logró, no se logró saber más que eso. Y también preguntarle, presidente, sobre esta decisión que tomaron en la Cámara de Diputados y que actualmente se analiza en el Senado, de incrementar el costo de los derechos, el cobro de agua para los grandes productores en el campo y la manera en la que esto podría impactar en el costo de los granos y las cosechas. Por ejemplo, esa es una decisión que están tomando en el Congreso. Nosotros no queremos aumentos de impuestos en nada, no queremos que aumente impuestos. Y si Hacienda propuso eso, se debe de corregir, ese es mi punto de vista. Lo propusieron los diputados, en realidad Hacienda no contemplaba el incremento. Sí, es que yo tuve una reunión con los funcionarios de Hacienda, no una, varias, y me presentaron un proyecto de aumentos de impuestos o de ajustes, ya ven que hay muchos eufemismos para no decir aumentos de impuestos, dicen actualizaciones, ajustes o cualquier otra cosa. Y insistí y di la instrucción de que íbamos a cumplir con nuestro compromiso de no aumentar impuestos. Entonces, en la Cámara, porque existen criterios distintos, incluso del movimiento del que venimos, hay posturas encontradas. Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en la izquierda se pensaba que era muy poca la recaudación y que había que aumentar impuestos. Llevar a la práctica lo de la progresividad que establece la Constitución en materia de cobro de impuestos. Es decir, que el que tiene más contribuya más y sí es un asunto de justicia y eso se debe de revisar. Pero antes de eso, antes de eso, y esa es mi diferencia con compañeros nuestros, el gobierno no tiene que dar el ejemplo de eficiencia, de honestidad, de austeridad. No es posible aumentar impuestos si el gobierno malgasta, si hay corrupción, si hay derroche en el gobierno. Esa es la diferencia de criterio y es la diferencia con los que se fueron, porque salían a decir que, se lo dice, se lo dice, es que si mantenemos el subsidio de las gasolinas va a haber déficit, y no le hace que sea impopular la medida. pero teníamos que aumentar el precio de las gasolinas. Esa era su lógica, entonces la nuestra es otra, es decir, a ver, ¿por qué aumentar la gasolina y no reduces el gasto excesivo en el gobierno? ¿Por qué te compras un avión que va a costar siete mil millones de pesos? ¿Qué te crees? ¿Por qué pedir que sea el pueblo el que se siga apretando el cinturón y no el gobierno? Entonces, en este caso, ¿qué piensa usted sobre este incremento al agua? De que no debe de haber. Haría un exhorto a los legisladores para que… Ya lo estoy haciendo, pero son libres. Estoy dando a conocer mi punto de vista. Yo estoy porque no aumenten los impuestos y porque no aumente el déficit, que no aumente la deuda. Y estoy seguro que el presupuesto que enviamos va a alcanzar para atender las necesidades de la gente, para que haya bienestar, para que haya crecimiento. Y lo mismo la ley de ingresos, va a permitir tener recaudación suficiente. Yo ayer hablé de que me daba confianza la reforma, que por cierto, felicito a los senadores que ya aprobaron la reforma al artículo 28 constitucional para que se cancelen las condonaciones de impuestos. Ya la palabra correcta es está prohibida la cancelación de impuestos, se prohibió. ¿Cómo están prohibidos los monopolios? Eso fue un gran avance. Entonces, si ya no hay cancelación de impuestos, que era un mecanismo de corrupción, de influyentismo y una gran injusticia, porque los que tenían agarraderas, los que tenían influencia no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos, se les condonaban los impuestos, si eso se termina y por el otro lado se lleva a la práctica lo que también se aprobó de que no haya facturaciones impuestos falsas y empresas fantasmas, pues ¿esto qué significa?, que va a reducirse considerablemente la evasión fiscal y que va a mejorar la recaudación y esto nos va a permitir el poder financiar el presupuesto sin aumentar los impuestos, sin endeudar al país. Ese es el planteamiento. Son concepciones distintas. Yo recuerdo, no, ya no, lo digo, porque ahorita está muy en la polémica sobre este caso. Bueno, lo voy a decir, porque no, no, mejor no. Buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, luego de la reunión que hubo entre el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el embajador de Estados Unidos, el canciller Marcelo Eurard publicó en redes sociales que iba a haber un antes y un después después de la comunicación que tuvo con su homólogo el presidente Donald Trump, preguntarle si considera si es así, si va a haber un antes y un después, y si nos pudiera dar detalles de este operativo que han llamado Frozen para congelar el tráfico de armas en cinco puntos fronterizos. Preguntarle esto luego de que la Auditoría Superior de la Federación dijo que en un estudio realizado el año pasado, sobre 2017, que hay fallas en 29 de las 49 aduanas que hay, que no se pueden evitar los riesgos con el tráfico ilegal de mercancías y que tampoco el SAT tiene una política clara en la prevención de corrupción. ¿Cómo se va a congelar el tráfico de armas con Estados Unidos o cómo va a operar este operativo denominado Frozen? ¿Cómo va a ser? Si nos pudiera dar detalles y si me permitiría otra segunda pregunta ahorita, señor presidente. Bueno, ya están trabajando. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene comunicación con el embajador en este tema de evitar el contrabando de armas, de buscar mejores controles en la frontera. Bueno, Marcelo va a informar sobre esto ampliamente. Le vamos a pedir que venga acá y que informe sobre este tema en particular. ¿Va a colaborar a Estados Unidos? Sí. ¿Desde su lado o aquí en México? Desde su lado. Es un acuerdo conjunto, o sea, de control de armas, lo que ya es de dominio público y lo que se vio en Culiacán. Es que en Culiacán se vio que había armas exclusivas del ejército estadounidense que tenía el crimen organizado. Bueno, lo que se vio, armas de alto poder, como se ha informado aquí, es armamento que entra de contrabando casi un 80 por ciento de Estados Unidos y la mitad de lo que entra de contrabando de contrabando de Estados Unidos proviene de Texas. Toda esta información se tiene y entonces hay la voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos de ayudar en evitar la introducción de estas armas. Y el plan para hacer efectivo este propósito es el que les presentaría Marcelo Ebrard, que por ese motivo se ha reunido con el embajador de Estados Unidos en México, que ha mostrado también disposición de cooperar con México y lo tengo que reconocer. El presidente Trump me buscó, habló por teléfono con nosotros de manera muy respetuosa nuestra soberanía, expresó su solidaridad y se expuso ahí, en esa conversación, el asunto de las armas. Y de ahí derivó este encuentro y el compromiso de aplicar un programa en esta materia. Y la segunda pregunta, señor presidente. Preguntarle, el fiscal general de la República, Gertz Manero, habló de que el caso Culiacán no iba a ser otro Ayotzinapa, en el sentido de que no iba a haber impunidad. Preguntarle si ya tuvo comunicación con él y si han hablado de este caso o qué le parece este comentario que hizo el fiscal. Que está en su derecho y que es una autoridad autónoma, independiente. Él está cumpliendo con su responsabilidad y nosotros vamos a presentar, a dar a conocer toda la información. Ya lo estamos haciendo, pero se va a entregar todo un informe a la fiscalía y se va a informar también al Poder Legislativo con toda claridad, con toda transparencia, sin ocultar absolutamente nada. Esa es la instrucción que tiene el Gabinete de Seguridad. Desde luego se está haciendo acopio de información y se va a entregar este reporte para que la autoridad competente resuelva. Y yo estoy también a disposición de cualquier autoridad, esto por la denuncia que presentó el PAN o que va a presentar, yo estoy dispuesto a comparecer, a explicar, a argumentar el porqué de, tomé la decisión de no permitir que se continuara con ese operativo y que se cuidara la vida de las personas. Y es un buen tema, o sea, de análisis y de reflexión. Buenos días, presidente. Lorena Ríos de Bloomberg News. Para darle seguimiento a lo que mencionó sobre las órdenes de extradición de Estados Unidos, ¿nos podría precisar cuántas se han dado en su mandato y a quiénes están incluidos Ovidio y Archibaldo Guzmán en estas órdenes de extradición? Sí, podemos informarles sobre eso. Nada más tendría yo que consultar si no cometemos una imprudencia o se infringe alguna ley, si se hace público. Si no es así, hoy mismo les informamos. Y también ayer precisó que usted no fue informado sobre el operativo de Culiacán. ¿También desconocía el hecho de que Archibaldo, el hermano de Ovidio, había estado detenido y fue liberado? Es algo que… un dato que desconocía en lo relacionado al operativo. Lo primero sí, que no sabía yo en particular del operativo. Tengo el informe de que se está actuando en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, de todos. No se oculta nada, no se detiene nada. Todo lo que se me informa, todo lo que llega a mi oficina, la instrucción es remitirlo a la autoridad competente y que se proceda. Entonces, ya es una norma eso. ¿Pero puede tener Archibaldo? ¿Puede tener el liberado? No, no tengo información sobre eso, no me dieron información sobre eso. Yo lo que supe es de que había este operativo ya cuando estaba en marcha y ya me informaron en la circunstancia en que se estaban dando las cosas, de cómo había grupos armados y estaban llegando y otros y cómo tomaron la caseta de la carretera Mazatlán-Culiacán y el riesgo de que se agravara la situación y que podían perder la vida muchos. Y entonces fue cuando avalé el que se detuviera el operativo. ¿Y previo al operativo sí sabía que había orden de extradición de Ovidio? No, no, porque son muchos casos judiciales, no todos de extradición, desde luego, pero no estoy en eso. Me preocupa más en lo que estoy, es viendo diario el número de homicidios y el número de robos, es a lo que le dejo, le doy más importancia, o sea, a la seguridad pública, a que no haya violencia. O sea, eso es un cambio también. Yo no sé si los otros presidentes estaban viendo qué hacer con los delincuentes famosos, puede ser que ellos le dedicaran más tiempo a eso, yo le estoy dedicando más tiempo a la seguridad pública. No quiere decir que no me entere y que no me interese, pero yo lo que quiero es bajar la incidencia delictiva, que haya menos homicidios, que no haya muertos, que no haya robos, que no haya secuestros. Eso es lo que más me importa, y ese es también un cambio en la política de seguridad. Y ayer nos explicó que el operativo, que no le informaron por motivo de que es parte de procesos internos dentro del Gabinete de Seguridad. Si se llevará a cabo un operativo en el futuro para capturar a miembros del crimen organizado, ¿se le informará usted antes de que se lleve a cabo o cómo va a ser? Pues yo creo que ya hay lineamientos generales, pero de todas maneras creo que se va a actuar con más cuidado, me refiero a los encargados de llevar a cabo estos operativos. Ya es muy claro que no queremos daños colaterales, ya es muy claro que no queremos muertos, que que no es a costa de lo que sea, que la vida es sagrada. Entonces, eso ya está claro, porque también no me van a estar preguntando de cada caso. Hay un criterio general y sobre eso se actúa y hay que tener nada más cuidado que se planee bien cualquier acción, que no se ponga en riesgo la vida, que se cuida la población civil, que se cuide la vida de los soldados, que incluso se cuide la vida de los presuntos delincuentes. No es con odios, como debemos de actuar. Entonces, eso debe de tomarse muy en cuenta, no es arrasar para obtener trofeos, no, aquí lo más importante va a ser el que logremos la felicidad del pueblo, el que logremos que haya bienestar, que podamos garantizar la paz, la tranquilidad, que la gente pueda caminar con libertad por las calles, que no haya terror, que no haya miedo. Eso es lo más importante. Y hacia eso vamos, vamos a continuar. Ya les vamos a presentar todo el reporte, incluso por tiempo cronológico. ¿Cuándo empezaron las acciones, cuándo se toma la decisión de parar el operativo, cómo sale el gabinete a anunciarlo, cómo se va al Gabinete de Seguridad, que ya estaba reunido para irse a Oaxaca, porque teníamos al día siguiente la reunión. Entonces, se toma la decisión de, en vez de ir a Oaxaca, a Culiacán, cuándo se me informa sobre la decisión que habían tomado, qué respondo, todo, cuándo se considera que ya está de regreso la normalidad o cuándo ya empiezan las cosas a serenarse, a tranquilizarse. La verdad fue poco tiempo, fue muy intenso, mucho, 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 muy intenso, en poco tiempo. Pero eso vamos a esperarnos al informe, al reporte. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? El trabajar sobre el reporte, presentarlo a la fiscalía, al Poder Legislativo y al pueblo, aquí, hacerlo público, que se pueda tener en Internet y que todos tengan la información, garantizar el derecho a la información. Van a decir que no dejo pasar nada. Antes no se garantizaba el derecho a la información, digo, aprovechando. Bueno, ya terminamos, nos vemos mañana, los que quedan pendientes se apuntan. Ya empezó la Serie Mundial, también que íbamos 5-4, voy a Astros, ya lo dije desde hace un mes, íbamos bien ayer ganando 2-0, pero el béisbol es así. Y hay muy buenos peloteros en los dos equipos, muy buenos peloteros. Este novato de Washington, Soto, es fenómeno, fíjense, está por cumplir 21 años. De ayer, Honrón, todavía no cae esa pelota y luego doblete. Ya en estos días cumple 21 años, es un caballo, como se le dice en el béisbol, a estos peloteros. Y por el Astros muy bien también, o sea, ¿por qué le voy al Astro? Porque tiene más latinos, es buen equipo, tiene muy buenos pitchers, abridores, tiene dos cerradores mexicanos, Ozuna, Orquídee, de Sinaloa precisamente los dos, y estoy esperando que hoy se empate la serie, está muy buena, esa la recomiendo ahí, sirve para salirse de… Ustedes que tienen que estar haciendo las notas y cubriendo los asuntos, de vez en cuando hay que salirse. Ya hablé. Ah, no, pues, sí, voy, voy a estar ahí, todo mi amor, todo mi cariño, toda mi admiración. Les digo algo, cuando doña Rosario fue candidata, a pesar de que en la casa había simpatías por el ingeniero Cárdenas y la sigue habiendo, mi madre votó por doña Rosario, ejemplar la señora, muy merecido el que le entreguen la medalla Belisario Domínguez y que sea ahora, porque tengo información que está enfermita y le deseamos que se recupere, pero qué bien que se tomó esa decisión. Ella es un símbolo de lucha por los desaparecidos, por los que fueron reprimidos en los tiempos del Estado autoritario, una mujer única, ejemplar. Yo les diría que no sólo en México, es un ejemplo mundial de congruencia y de lucha. Doña Rosario, Ibarra de Piedra. Muy bien, nos vemos mañana. Ahora con información del Estado, ¿ustedes han tenido algún indicio? Eso es parte de la investigación, eso Alejandro Nencinas puede informar y nosotros lo que quisiéramos es encontrar con vida a todos los desaparecidos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.